Oración a San Lorenzo, mártir de la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Lorenzo, modelo de fortaleza cristiana, te imploro en tu bondad amorosa, que reces por mí ante el trono de Dios. A ti recurro en los problemas que me rodean a diario. Protégeme de mi egoísmo y mi indiferencia hacia Dios y mi prójimo. Inspírame a imitar tus virtudes cristianas. Que tu bendición, San Lorenzo, esté siempre conmigo, para que pueda ver y servir a Cristo en los demás y trabajar por su reino. Graciosamente obtén de Dios esos favores y gracias que tanto necesito en las pruebas, miserias y aflicciones de la vida. Particularmente atiende esta gran necesidad por la que recurro a tu oración ante Dios, Santo de Dios, San Lorenzo. Escúchame y ayúdame a alcanzar el favor de Dios. Ayúdame, querido San Lorenzo, a vivir y morir como un hijo fiel de Dios. A correr en la dulzura de su amorosa voluntad y a alcanzar la felicidad eterna del cielo, promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre de amor y de bondad, tú que conoces todo lo que guarda nuestro corazón, ten piedad de mí, oh Dios, y atiende el clamor de San Lorenzo en estos momentos de necesidad. Que recurro a Él, para que delante de ti, clame en mi favor, te lo pido Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Que junto al Espíritu Santo, vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.